ZOMBIES CRONICLES ZOMBIES CRONICLES ZOMBIES CRONICLES ZOMBIES CRONICLES ZOMBIES CRONICLES Con Maxi y con Richtofen Pero con los demás, no Cosmodromo sobiótico Vamos allá, Ascension Ascension ¿Se verá en blanco y negro, tío? Supongo que sí, ¿no? ¡No se ve en blanco y negro! ¡No! ¿Por qué? Ah, bueno, espérate Aquí dentro Ah, bueno, espérate Aquí dentro sí Bueno, más o menos Bueno, blanco y negro Bastante relativo eso Soy Takeo ¿Ese era? ¿El Dr. Heres puede ser? Creo que sí, ¿no? Bueno, más o menos El blanco y negro Sí, se podría decir que sí Bueno, en este mapa Black Ops 1 Era completamente blanco y negro Y cuando activabas la corriente Volvía la luz al mapa Estaba muy guapo eso Estaba muy guapo Y pensaba que iba a ser así Pero no... No lo es Bueno, vamos a ir Matando a estos Yo normalmente voy por ahí Realmente Hace muchísimo que no juego Ascension Pero bueno Recuerdo el mapa a la perfección Lo que no recuerdo Es estrategia y eso No recuerdo la estrategia Que hacía Para empezar, ¿no? No lo sé Ahora veremos Esto va a empezar a girar Otra vez, ¿verdad? Dale, caña Por cierto ¿Dónde está La máquina de caramelos? Estaba arriba, ¿no? Estaba arriba ¿No hay máquina de caramelos aquí o qué? Ah, joder Se está aquí abajo Se está aquí abajo Dame un caramelito Dame alguno así potente Vale, es para eso Ya ahora a ver No es demasiado bueno Pero para... A ver Si paso rápido a ronda 2 Y mato a los de la ronda 3 De un cuchillazo Es bueno Vale Vamos allá Otro Otro Y el último Vale Tenemos tiempo de sobra, ¿eh? Tenemos aún más de 2 minutos de caramelo Así que Si no te ha dado mucho en empezar la tercera ronda Podremos aprovecharlo Vale, aquí viene ya Hola, buenas Muerto Otro ¿Te he visto la sombra ahí? Bien, ahí está Vale, podemos aprovecharlo Podemos aprovecharlo Mato a 250 zombies con... Con cuchillo, supongo que será No lo he oído Eh... Los zombies arriba vienen... O... O qué O no están saliendo zombies arriba, ¿eh? También puede ser No sé Vale, tú vas a morir Tú también Vale, aquí ya está ¡No! No Es que hay que tener mala suerte, ¿eh? Es que mira que hay que tener mala suerte Vale, pues... Pues, 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 pues Tenemos aquí Vale Eh... Vale, teníamos que activar El cohete Y cuando el cohete despegue No, eso era para la zona del pack-a-pans Con la corriente Lo que podemos hacer es eso, ¿no? Activar el cohete Cuando lleguemos a la corriente Podremos activar el cohete Hola Acércate Gracias A ver, me queda Me queda todavía ahí un poco de tiempo De la espada desolladora esta De matar todo un golpe Pero aún así yo iría tirando Vale A ver Si me sale un por dos No puedo ir tirando, ¿vale? Como lo perderéis Si me sale un por dos Hay que aprovechar el por dos Lógicamente Vale Madre mía La hinchada a puntos puede ser Importante Ha muerto un zombie, creo Ha muerto un zombie por esto, tío Madre mía Hostia, me ha asustado con la sombra, tío He visto la sombra ahí, tío Y pensaba que era un zombie Vale Pues vamos a ir saliendo ya Por aquí tenemos una zona En la que está La... El stamina y eso Pero bueno No... No es nada importante Tiene que quedar un zombie O dos Pero vaya No parece que venga rápido Vale Quedan dos Está la artístesis alquímica Tenemos aquí una máquina de bebidas Tenemos aquí una torreta Y el cohete El cohete El cohete está por allí al fondo Desde aquí creo que no se ve Igual sí, igual sí No recuerdo Vale, igual El cohete lo veremos despegar Ahora un poco más tarde Aquí está la zona típica, ¿no? Para hacer la pelotilla y eso Aquí tenemos la... Teníamos el chungo Ahora tenemos la viuda negra Que bueno, a ver No es mala bebida Pero a ver Comparado con el chungo Pues... Pues el chungo le molaba A todo el mundo ¿Qué quieres que te diga? El chungo era la hostia Pero bueno Vamos a ir abriendo por aquí Vamos a abrir por aquí Y por aquí vamos a llegar A la corriente También teníamos los monos, tío Los monos eran la hostia Suena el ordenador Actualizar ¿Por qué suena? Para tonterías, ordenador Madre mía, grandísimo Y aquí tenemos La mágica corriente Corriente que vamos a activar Y ahora coge luz el mapa Antes estaba Medio blanco-negro Medio color Y ahora está completamente en color Lógicamente Y aquí Hostia, las teles, tío Las teles eran la hostia En Kino teníamos Como un mapa, ¿no? Sobre Eso que era, tío Las pirámides de Illuminati Madre mía Teníamos Como un mapa Y te indicaba la ubicación Aquí lo que te sale es la tele Y en la tele te sale la ubicación De la caja, ¿no? Ahora mismo la tele Pues está enfocando Esta zona de aquí Que es donde está Podría tirar de caja, pero No sé, de hecho voy a tirar de caja No me des un lanzacohetes, ¿vale? Dame algo que dispare, ¿vale? Por favor A ver Las aimakers Pues no es el mejor arma del mundo Pero nos vamos a conformar con ellas Y abriendo aquí Tenemos el titán Pero claro Como he comprado En la caja, pues Igual no puedo pillar Titán No me lo sé No voy a poder pillar porque Quedan aquí A un Hostias Que rápido vienen, ¿no? Hostias Que rápido vienen Vale 2450 ¿Me estás vacilando o qué? Aquí abajo Tenemos esta zona de aquí En la que Que conecta con el principio, ¿no? Eso de ahí detrás de la puerta Es el principio Vale, pues Queda todavía una parte importante Además, por ver Y ahora iréis Vamos a pillar esto Y yo creo que nos vamos aquí No me mola a mí esta zona Para estar aguantando Hola, buenas Uy, mira Míralo Que bien Que me vienen en fila Míralo Que bien Míralo Vale, pues ¿Alguno más? No, no parece que haya ninguno más Se van a acabar el instant kill Vamos a pillar Un caramelito gratis Porque La intensidad es alquímica A ver Es un buen caramelo Pero No en este momento A simple vista A ver, no creo que me haga falta oro Pero bueno Pillamos Aquí teníamos también Los agujeros negros, tío Que salen en caja Buah, sobra la hostia, ¿eh? Quiero de eso, tío Quiero de eso Vale, vamos a ir matando A alguno que otro Vienen un poco lentos Y bueno, una granadita Les viene bien Porque la highmaker No hace demasiados puntos Vale La granada, pues si la tiro bien Puede que haga puntos Pero si la tiro como la he tirado Pues igual Hola Buenas Vale Y aquí teníamos El módulo lunar Joder No me salía antes el nombre Y activando los tres módulos lunares Conseguimos Eh Activar el content Hola Muy buenas tardes A todos No hay nadie, tío Sí, sí hay más A ver, no hay nadie rápido Quiero decir Aquí es donde aparecía El Dr. G ¿Es por aquí? Sí Allí si tirabas un agujero negro Se llevaba una lavadora Que por cierto No veo a la lavadora Buah Una lavadora O lo que fuese Y era el comienzo del easter egg De Ascension Porque Ascension Es el primer mapa Que incluyó easter egg Bueno Realmente Realmente Giant Sí que tenía un easter egg De Riese De Riese Sí que tenía Da igual Vamos a ver No tengo demasiados puntos Quizá Es que no me quiero comprar Más ventajas Porque después vienen los monos Y para defender a los monos Pues es un Es jodido Es jodido defender a los monos Los monos cuando aparecen Son como Son una ronda especial Al igual que los perros Y lo que hacen es atacar las bebidas Si consiguen destruir Por así decirlo La máquina Pierden la bebida Que te Que han destruido Si destruyes la máquina de titán Por así decirlo Te quedaría sin titán Y la verdad es que no mola Y si no montas a los monos Lo peor es que se van a por más bebidas Y puedes pasar De tener 4 o 5 bebidas A no tener ninguna Es jodido Hostias Que impia tuyo ese Vale Vamos a Seguir matando a estos No sé si Comprar bebidas Es lo que he dicho Para que vengan los monos Y me la quitan La verdad es que Prefiero ir tirando de caja A ver si me sale una thunder Unos agujeros negros Molaría Molaría bastante Hola Te veo con mucha energía Crack Vale Por aquí tenemos La última parte del mapa Que no hemos visto Que está tanto por aquí Como por arriba Podemos ir De esa guía Desde arriba Vale Aquí vienen los monos Aquí vienen los monos Ojo Los monos son la hostia Los monos son la hostia Me vengo aquí Porque tengo que defender El titán Claro Cuando eres uno solo Y tienes que defender Las 4 o 5 ventajas Que llevas Pues es jodido Es bastante jodido Eso sí Cuando están atacando Una bebida Te lo marca Te lo marca Que te están atacando La bebida Míralos a los monos Madre mía Que grandes tío Bueno a ver Son pequeños Pero son muy grandes Son pequeños Pero al mismo tiempo Muy grandes Que grandes tío Grandísimos los monos Veis que venían todos Para acá Y es porque venían A por el titán No atacarme a mi Ojo es verdad Los monos Dejan una bebida Me han dejado Quick Relive Podría haber sido otra Podría haber sido otra También lo digo Vale pues Veis aquí tenemos el cohete Con los módulos lunares Activamos el cohete De momento De momento Puesto que hemos pasado ronda Y yo no quería pasar la ronda Vamos a intentar aguantarla Y ahora Ahora intentaremos Activar el cohete Tengo pasta Tengo pasta Así que Creo que me da Para activarlos todos O a lo mejor no Porque tengo que abrir Varias puertas y eso Y además esto Creo que cuesta Vamos a llamarlo Y ahora Aparte de llamarlo Hay que usarlo Cuando usamos este módulo lunar Que es eso Eso es lo que nos ha dejado Al principio En la primera sala Cuando usamos esto ahora Desde aquí Lo que hace es llevarnos A esa primera sala Vale Y así activamos Una de las partes del cohete Así lo hacemos Desde tres ubicaciones distintas Esta es una de ellas Y conseguimos Activar el cohete Para lanzarlo Cuando lanzamos el cohete Se desbloquea Una sala A la que Le echaremos un ojo ahora Y Esa sala Pues en esa sala Podemos mejorar Está bastante currado Veis Esto no es como Los gusanos esos Que hay que conseguir En Shadows Estos son tres cohetes En tres zonas En el mapa distintas Y ya está Pero no tienes que Pegarte El trabajo De hacer los gusanos esos De mierda No hay punto de comparación Puede parecer similar Pero Lo otro Yo creo que lleva más trabajo Y más tiempo Sobre todo Vale Vamos a ver Quedan pocos Quedan pocos Vale Vamos a usar el módulo lunar Son 250 No es mucho Pero hay que usarlo Tres veces Una vez aquí El cohete El cohete Debería estar El cohete Debería estar No sé dónde está el cohete No sé dónde está el cohete Madre mía Bueno De igual Cuando salga disparado Lo veremos Vale Lo acabamos de activar esto Por primera vez Digamos Ahora si vamos a lo de la electricidad Podríamos ver que va Una de las tres partes Pero paso a ir hasta allí Vale Esta es otra de las zonas Por aquí tenemos otro módulo lunar Aquí tenemos el stamina Como ya decía antes Por aquí había un arma o algo Bueno da igual Tenemos aquí a este compañero Del que voy a pasar un poco Vamos a abrir aquí Liquid divinium Perfecto Muchísimas gracias Por aquí tenemos Miras trampa Y por aquí tenemos Como digo Otro módulo lunar Está bastante bien Joder Bien rápidos Bien rápidos Se ha subido aquí Para esquivarlos un poco Voy a llevar al módulo lunar Y voy a alejarme de aquí Porque si no los va a matar Si los mata Pasamos de ronda Y si pasamos de ronda Vamos a tener un problema Vale Por ahí viene ahora El módulo lunar Y subiremos Eh Subiremos Subiremos para activar La segunda parte Tengo 5600 Yo creo que me llega para Vale Me voy a alejar un poco Porque este está muy cerca Voy a subir aquí de hecho Y le voy a hacer un poquillo el lío Hola Aquí Ahí os quedáis cracks Vale Está guapo Ascensio Eso sí Ya os digo que No me genera Lo que me generaba aquí Para nada Para nada Pero ni Ascensio Ni ningún mapa Vamos a bajar Vamos a bajar Joder El cohete es ese Joder Mira Mira que es grande el cohete Bueno Aquí lo estáis viendo Ahí lo veis Segunda parte del cohete Vale Segunda parte del cohete Queda una Vale Queda una ¿Cuál es la que queda? La que queda Es a la que podemos ir Desde la parte de la electricidad ¿Vale? Hemos ido por ese lado Hemos ido por este Y ahora nos queda ir por la electricidad Podemos ir por aquí Eh Pero esa puerta Para hacer Para hacer rondas y eso Es una puerta que Siempre se suele tener cerrada Se suele ir a A esa zona por aquí Vale De hecho desde aquí Veis que desde aquí Se ve esa puerta Joder ¿Qué hace saltándome? Tío ¿Cómo ha llegado tan pronto ese? Bueno Que desde ahí Desde esa ventana Desde ese hueco Se veía Se veía ¿Este por qué ha venido tan rápido? Tío Debería haber otro, ¿no? No sé No sé dónde está el otro Bueno Aquí tenemos La zona del cohete Digamos, ¿no? El cohete está ahí arriba Cuando despega el cohete Se abre esto de aquí Hasta entonces Se mantiene cerrado Se escucha este Pero no sé dónde está el otro A ver Tengo que subir aquí arriba Espero no encontrármelo de frente Y que me reviente Vale Aquí tenemos la coz Y por aquí Tenemos el último Módulo lunar Por aquí tenemos La speedcola Que compraría Si tuviese pasta Pero como no la tengo Pues no puedo hacer nada Y además aquí está la oz Aquí está la oz Que es un equivalente Al bowie, ¿no? No sé si mata No sé hasta qué ronda mata Creo que mata hasta la misma ronda Creo que no mata más Ni nada por el estilo Pero bueno Es un arma cuerpo a cuerpo Diferente, ¿no? Igual que Black Ops 3, ¿no? Igual que Black Ops 3 Que tiene 10.000 armas Cuerpo a cuerpo diferentes Y después en serio Todas para lo mismo No matar a cuchillos Vale Quería comprar la oz Sí, de hecho voy a comprar la oz Voy a comprar la oz Para que la veáis Y además Vamos a usar esto No, lo vamos a usar esto Porque no me llega la pasta Pensaba que sí Pensaba que me iba a llegar Vale, vamos a tirar el gobel A ver si me da Espada desolladora No La espada desolladora Con la oz Y con el bowie Supongo que matará más Veis que la oz Está bastante guapa, ¿no? Y además es mucho más rápida Es bastante más rápida Que el bowie La animación Es increíble Es Muy, muy buena Tengo pasta para irme Me voy a ir Me voy a ir Antes de que me den problemas Vamos al comienzo Y ahora Podremos activar ya El cohete Podremos activar El magnífico cohete Que tenemos aquí Y que salga Disparado Voy a intentar dejar uno Lógicamente Para que podamos verlo bien Porque como tenga que estar En medio de ronda Atento a los zombies Y al cohete Pues No lo vamos a perder ¿Vale? Bueno Ahí está diciendo Ahí está diciendo Lo que está diciendo Y ahora Eh Hostias ¿De dónde ha salido este? Vale, de ahí Eh Vamos a Subirnos aquí Que es una buena zona Y desde aquí Vamos a ir matando A los zombies Que venga Como este Como este Y como tantos otros Vale El águila tiene Tiene módulo Tiene Tiene No sé No se lee entero No le han puesto No le han puesto Ninguna imagen Raro Vale Cuidado porque vienen bastantes Aunque la voz Como veis Es bastante rápida Con dos Perfecto Vale Hay que ir así Porque si no Podemos tener un problema Vale Hostias Quería deslizarme Quería deslizarme No pasa nada Mirad Acá vamos a hacer una limpieza Bastante interesante Por allí quedan todavía Quedan tres aquí Vamos a matar a este Quedan estos dos lentos Si yo creo que vamos a Guardar a estos dos lentos Para que no me molesten demasiado De hecho voy a ir subiendo Con la calma Bueno no Vamos a ir rápido Si reaparecen ahora Pues que reaparezcan Vamos a darle al cohete Vamos a darle al cohete Que todos queremos ver eso Ahí está el cohete Pum Ahí va el cohete Sí Uno Ahí va el cohete Madre mía Como tiembla la pantalla Como tiembla el mando Madre mía el cohete Bueno es un cohete despegando Tampoco es nada Que el otro mundo Ahí va el cohete Hola buenas Vale voy a tirar de caja Porque estamos Estamos en ronda 10 Vale estamos en ronda 10 La OZ ya nos ha matado De un cuchillazo Si no me equivoco Vale la KN no está mal Pero yo quiero una Thunder Quiero una Mark II Están las matrioscas Las muñecas tío Están las muñecas tío No me jodas Hola No lo he matado No lo he matado Mi hermano mata Eh voy a morir eh Vale Voy a usar esto Porque si no voy a morir Vale Esto es necesario Eso no es necesario Dame algo top Porque si no no salgo vivo Vale Voy a correr Todo lo que pueda Vale saltamos por aquí Vale 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 ¿Veis? Ese hueco de ahí es la hostia tío Es la madrita hostia Me gustaría que me tocase Una de las granadas especiales De este mapa Pero de momento De momento se resisten Hombre Gracias Maquina de muerte Pues no sé yo si la maquina de muerte Se incluyó por primera vez en Ascension No en Five En Five creo que también estaba Pero vaya Five Ascension De los primeros mapas ¿No? En incluir la maquina de muerte Como bonificación Ya después de eso Prácticamente está en todo ¿No? Eh Ya está Fácil ¿No? Fácil la ronda Voy a intentar subir Tirar una vez Y Y Quitarme de en medio Hacer otra vez la del salto Vamos a intentarlo Porque quiero que me toque Una granada especial Tío Estamos en ronda once ya Podría haber tocado ya algo He tirado unas cuantas veces Ojo 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 Que me das Que me das Que me das Dracon tío Pero como me das el dracon Vale Hostias Es que Se nota que no llevo el doble tiro Se nota demasiado Que no llevo el doble tiro Quizá debería comprarlo Porque en todos los mapas Yo siempre suelo llevar el doble tiro Y en los que he jugado hoy Eh Bueno Eh Todos los anteriores vídeos Vale Que he subido Que los he jugado hoy Pues Pues he llevado el doble tiro Y se nota que esto mata menos Se nota muchísimo Vaya Vale Voy a tirarte la M8 Voy a tirarte la M8 Nivel 3 la M8 Ojo Vale Me mola Me mola Ir subiendo de nivel Las cosillas Estoy subiendo de nivel Algunas cosas Consiguiendo Comuflajes también Y eso me parece Bastante Bastante Bueno Vale Estoy tratando Meter cabezas Lógicamente Porque me dan más Punto 75 cabezas De 191 No está mal No está mal Teniendo en cuenta Que he matado muchos A cuchillo al principio Vale Debería haber cogido El x2 antes Joder No sabía que era el último De ronda Si lo llego a saber Me espero A coger el x2 Voy a coger la viuda No Tiene una granada especial Tío Vamos a dar de tope Hasta la ronda 15 Otra vez están aquí Estos Veis Ahora vais a ver Lo complicado Que es realmente esto ¿Vale? Porque ahora pueden ir Perfectamente por el titán O pueden ir A por el quick revive Si lo van por el titán Pues no hay problema Estoy yo aquí al lado Pero si lo van por el quick revive Está aquí abajo Queda un poco lejos El uno del otro Voy a ir abriendo esta puerta Y voy a ver De momento no hay nadie En el quick revive Allí hay uno Vale Está yendo por el quick revive Ahora mismo Joder No mueren tío Vale Están atacando al titán Están atacando al titán Están atacando al titán Tengo que ir rápidamente ¿Veis? Se enganchan tío Se enganchan Fuera He perdido He perdido al titán Joder He perdido al titán tío Aquí lo más normal Es colocar minas trampas Y todo eso El quick revive De momento Está a salvo Pero veis Es que Si estás en una ventaja Si estás en quick revive Por ejemplo No te da tiempo De ir a por titán No te da tiempo De ir a salvar el titán Vale Ahora no me sueltan Mi vida Porque He perdido una Si hubiese Si os hubiese salvado Todos No habría habido problema Ahora me te puedo gastar 2500 de titán Y tengo menos Pasta para tirar de caja Muy bien Perfecto Bueno Y encima me meto aquí Tío Me meto aquí Con la locura Me meto aquí Con la locura Voy a durar poco Voy a durar poco Encima Madre mía Para que me salga Teddy Para que me salga Teddy La vacilada Que me acaban de pegar Es importante Vamos a quedarnos aquí Vamos a intentar Hacer la ronda Y vamos a estar atentos A la tele Para ver donde sale La caja ahora Vamos a ver Hola buenos Esto no mata Tío Esta mierda Tío Sin el doble tiro No mata Las armas Sin doble tiro No matan Te digo en serio Vamos a pillar esto Vale perfecto Vale Voy a disparar Si sé que tengo Vista kill Pero Hay muchos Tío Hay demasiados Vale Algunos Si si puedo matarlo Pero Si viene En grupo Vale Madre mía Mirad a que velocidad Vienen Tío En ascension Se tiraban por el suelo Los zombies Se tiraban Y hacían voltretas Por el suelo Los zombies Eso es algo Que ya no se mantiene No creo Ojo Grandísimas Grandísimas Las rebajas Faro No, no quiero la faro Dame algo mejor Vale Era el último de ronda Ronda 14 Nos metemos L4 Si Este es un lanzacohetes Que me tiraban en el multi Si lo es Vamos a intentar pillar Ojo la Galil Mitiquísima Galil Madre mía Lo metieron también En el multi Y hombre No podía faltar aquí La HVK Cauflaje diamantito Lo estáis viendo ahí Del multi No lo voy a coger No lo voy a coger Prefiero quedarme Con la Galil Que es más reciente Y además Es más de Es más de De este juego De Ascension Tú cuando piensas En Ascension Piensa antes En una Galil Que en una HVK Vale Máquina de muerte Y Mucho Vale ¿Cómo que los monos Te están robando La cola rápida? ¿Qué dices? Está aquí A ver Que lo digas En una ronda De monos todavía Pero ahora mismo Nadie te está robando Nadie te está robando La cola rápida De tanqueo Me da a mi Que no querrás Vale Vamos a llegar A la ronda 15 Por cierto Debería mirar la tele Debería echarle un ojo Vale Eso es el principio Creo que sí Creo que eso es el principio Vale Pensaba que había recargado Madre mía Lo que tarda la Galil En recargar Debería Debería pillar la cola rápida A ver Estos son los últimos De ronda Sí Me puedo quitar a uno Y me puedo quitar a dos Vale Me he quitado uno Me he quitado dos Y nos quedamos Con Con otros dos aquí Tenemos Diez mil Tío Me voy a comprar bebidas Bueno, sí Vamos a tirar una vez aquí Y a ver que toca Creo que es la única Que hay en el mapa Esta de aquí Doble tiro Gracias Gracias Vale Me da el doble tiro Y ahora Vamos a tirar de caja Que está aquí Efectivamente Vale Vamos a ver que sale Quiero A ver Voy a intentar dejarlo Cojo Vale Perfecto Vamos a A ver Voy a mirar Porque yo no sé si están Yo he visto los matrios Que aquí He visto los matrios Que aquí No me jodas Las he visto de pasar antes Tío Los agujeros negros Los agujeros negros No sé si estarán Supongo que sí Supongo que también estarán Tío Thunder Madre mía La Thunder La maravilla De nuevo Vale ¿Qué arma es la cuda? ¿Qué arma es la cuda? Tío ¿Qué arma es la cuda? Qué lamentable La mano guard No quiero la mano guard Quiero Quiero La que ya he dicho Que quiero, tío Quiero las granadas especiales Tío No quiero un arma Me quedo con la M8 Si queréis Pero dadme una granada especial Tío Que en este mapa Sé que hay dos Oh, dispositivo de Gers O más conocido Como los agujeros Negros Y las matrioscas Están ahí Bueno, de todas formas Ya tengo El dispositivo De Gers Teniendo esto Poco más Me hace falta Porque si Las matrioscas No podría usarlas Ahí estáis viendo Madre mía Esto es espectacular Voy a esperar A que empiece la ronda Meto uno de estos Y Se puede armar Se puede armar Una buena Vale Voy a intentar Hacer un poco De pelota Antes de gastarlo Vale, voy a tirarlo ya Porque si no No me va a acabar matando Mirad esto 300 bajas Con M8 Yo no lo he matado Con el M8 Pero bueno Todo lo tuyo Todo lo tuyo Black Ops 3 Todo lo tuyo Vale Que bien, ¿no? Está muy guapo esto Está muy guapo Yo creo que me voy a suicidar ya Poco más hay que ver En este mapa Podríamos ir a la zona Del cohete Para enseñar el pack of punch Eso sí De hecho, venga Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Venga Vamos a ir a Me cuentan las bajas Como del M8 Por mí perfecto Porque el Gers No lo voy a poder subir De nivel Vale, vamos a ir por aquí Y vamos a ir a ver La zona del pack of punch Esta puerta Bueno, he dicho antes Que había que tenerla cerrada Pero bueno Total Para lo que vamos a hacer ya Y aquí estáis viendo La zona del cohete El cohete despegado aquí Y aquí Bueno, aquí tenemos Un dibujito incluso Tenemos el pack of punch Eh Poco más hay que ver aquí Vamos a ir los caramelos Los caramelos, tío Están en todos lados De verdad Eh Vamos a hacer una pelota Venga Vamos a hacer una pelota Como en los viejos tiempos Vamos a hacer una pelota Como en los viejos tiempos Madre mía Igual estoy haciéndola Un poco desastrosa Pero tenéis que comprender La La poca práctica Que tengo encima Ahora mismo No hay más Bueno Os meto aquí Os meto aquí Uno de estos potentes Tirada Verás que bien Acaba la ronda Voy a suicidarme Con esta trampa de aquí Por ejemplo Wow Reanimadme Reanimadme Pero me da igual Voy a morir otra vez En fin Espero que os haya gustado Este episodio Este video Ascension Ha sido El elegido En este caso Gran mapa Sin duda Gran mapa Me mola Me mola Ascension Y bueno Se podría hacer El easter egg El easter egg De Ascension Es un poco simple Pero Igualmente Es un easter egg Puede estar bien Para hacerlo En fin Nada más por aquí Espero que os haya gustado Este video Este episodio Y nos vemos En la próxima Cracks El próximo es Sangrila Sangrila Madre mía Sangrila Que maravilla Sangrila